Te contagia, te divierte, la insuperable, la más original de todas, Twins Bar Twins Bar Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Luis Barra, la mejor disco de Paraguay Mucho romero Mi hermanito Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó pulsarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es disco de Paraguay Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que me intente Su recuerdo siempre habitan en mi mente Toonspar Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Hoy que la busques tú es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Atárcala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala de oro Olvídala Atárcala de ti Es justo otra ilusión Toonspar La mejor disco de Paraguay Toonspar Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Estás escuchando a DJ Richard Rodríguez Resident Twins Bar CD No hay nada más hermoso que la mujer Y tú mi amor Eres la luz de mi vida Que Dios te crie Amada mía La amo tanto Que siento celos del aire Que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros Yo la amo Twinspar ¿Cómo no la voy a celar yo? Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar Lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida incandescente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras Yo me remito a tres palabras Y ella es Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Y ella es El mejor mañana El mejor presente El mejor ayer El mejor ayer No sé de dónde Saqué el valor Y mis errores Reconocé Pero su silencio se rompió La rosa Giró Y empezó a decir Uno quiere Pa' que lo quieran Uno ama Pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Me dolió Hasta el alma Eso me llegó Terminó Y yo sin poderlo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor Fue peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere Pa' que lo quieran Que uno ama Pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Que uno quiere Pa' que lo quieran Uno ama Pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Yo no puedo continuar, jamás me hubieras hablado de amor, yo no habría alimentado esta ilusión por ti. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que me esperaba una traición así. To Inspire. Dime si te he causado mal, te quiero como Dios me lo enseñó, pero es que me esperaba una traición así. Que termina aquí, corazón me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Puede compararnos, pero somos los únicos. Gracias por elegirnos. Twins Bar, la mejor disco de Paraguay. Twins Bar, la mejor disco de Paraguay. No va a ser fácil olvidar, ha sido un golpe duro para mí. Es triste después de ser tan feliz, llorar. ¿Por qué mentirle al corazón, con cosas que valían la realidad, que te costaba hablar con la verdad, por Dios? Dices que no ha pasado nada, que sí mismo si me cortaste las alas, por capricho me tiraste del más alto, precipicio derrumbaste un ideal. Mi vida estaba enamorada, como un niño, pero viene sin motivo, sin motivo, porque estás acostumbrada a lo mismo, a jugar, solo a jugar. Fuerte, hay que ser fuerte cuando nos quiere, duele, realmente duele, cuando uno quiere. Tanto amor te daba tanto amor, pero a ti no te importó fingir. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Corazón, me duele el corazón, otro sueño que termina aquí. Sin Spar, valiente franco, mejor imposible. Para el licenciado del sonido, Pedro Muriel. Ahora tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar. Disculpa si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar. ¿Quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte, cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener o no? Y se marchó cual cobarde, que destruye flores y no siente dolor. Hombre tan triste este canto que... Es la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia. Y que ya no lo es, y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron, tienen validez. Dime por qué, dime por qué, si lo que hubo entre nosotros dos, más de un cariño fue un gran amor. Entonces por qué esa pena, entonces por qué esa pena. ¿Y ahora qué hago yo, si es que sin ti ya no soy nada? Tú disparas. Y ahora qué hago yo, si es que ya en ti murió el amor. Me brindaste cariño, amor, y yo contigo jugaba. Necesité perderte para así entonces darte valor. Se derrumbó mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras. Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos. Hallaste indiferencia cuando de amor más necesitabas. Hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo. Te alejas con el ave que ha sido herida donde posaba. Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo. Qué hermoso sentimiento con el que yo jugué. Pero el que me arrepiento que es muy tarde lo sé. Se nubla mi destino y a tu amor se murió. Y ahora sin tu cariño, Dios mío, ¿qué me hago yo? Dios mío, ¿qué me hago yo? Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo? Puede compararnos, pero somos los únicos. Gracias por elegirnos. Twins Bar, la mejor disco de Paraguay. Diana Miranda y Barranquilla, ustedes son mis amigos. Capitán Remigio Rodríguez Palmera. Ay, Dios mío. Y ahora, ¿qué hago yo con el alma y las manos vacías? Ahora, ¿qué hago yo para remediar mi situación? ¿Vestirme de payaso para así ocultar las penas mías? ¿O doblegar mi orgullo y de rodillas pedir perdón? Hoy ves en mis promesas solo espejismos y fantasías. Se canso el sentimiento que un día desperté en tu corazón. Sé que no habrán faltado los comentarios en contra mía. Sin ver que no hay humano que en esta vida escape a un error. No ven que me arrepiento y que hoy quiero inventar las culpas mías. Si a un hombre enamorado debe concedérsele el perdón. Qué hermosos sentimientos con los que yo jugué. Pero hoy que me arrepiento que muy tarde lo sé. Se nubla mi destino y a tu amor se murió. Y ahora sin tu cariño yo veo que me hago yo. Dios mío, ¿qué me hago yo? Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo? Dios mío y a tus amigos. Ay, Dios mío, ¿qué me hago yo?